Tenemos más información sobre este brutal femicidio ocurrido en González Catán, donde una joven de 27 años fue fusilada de un disparo en la nuca por su pareja de 30, que está prófugo de la justicia, todo esto delante del hijito de 8 años de la mujer. Familiares, amigos y vecinos están protestando allí en González Catán. Diego de Marco, en vivo. Claudio, ya han cortado la ruta 3 a la altura de Atalco. Esto es en la localidad de González Catán. Por ahora el corte es sentido hacia provincia, liberada la traza capital, pero los manifestantes que comienzan a moverse y a desplegarse a medida que van llegando y la intención es también cortar el sentido contrario, como lo acaban de hacer en estos momentos cruzando los neumáticos incendiados, como ustedes están viendo. Ahora entonces el corte sobre la ruta 3 es total. Aquí el pedido es por justicia por Verónica y puntualmente es la aparición de quien se encuentra prófugo Brian Baigorria, de 30 años, que es la pareja y presunto femicida, según el testigo. Lío de 8 años, el hijo de Verónica que estaba en ese momento. En el día de hoy, a propósito de esto, la policía ha librado diferentes baterías de allanamientos para dar con este sujeto que, según la fiscal, no está muy lejos y está acercado y su entrega podría ser inminente. De todas formas, han pasado prácticamente 12 horas y todavía no se ha podido dar con él. También se está investigando a los familiares de Brian, porque fueron los primeros que llegaron a la escena del hecho y por eso quieren saber qué fue lo que pasó en ese espacio de tiempo o qué fue lo que hicieron cuando se encontraron con el cuerpo de Verónica con un disparo en la nuca. Aquí los familiares, amigos y conocidos de la víctima están llevando esta protesta para pedir justicia por Verónica González, que fue asesinado presuntamente por su pareja. Bien, ¿hasta cuándo van a permanecer allí en la ruta, cortando la ruta? Dijeron que iba a ser por espacio de una hora y media. Esto había sido planteado más temprano porque hasta las 6 de la tarde se llevó a cabo el velatorio de Verónica, que va a continuar en el día de mañana, como contaba su padre, y decidieron después del cierre de la casa velatoria venir a este punto, a unas 15 cuadras de esa casa velatoria, para llevar a cabo esta protesta que, según dicen, va a ser por espacio de una hora u hora y media. Vemos ahí que hay una enorme congestión de tránsito, pero están dejando pasar algunos autos también. Sí, en realidad la organización la hacen los propios vecinos, porque no hay presencia policial, el corte es de hace apenas 5 minutos, seguramente los agentes de tránsito llegarán, pero la desviación la hacen los propios automovilistas que se van por la colectora de esta ruta 3 para doblar, según el caso, aquellos que vienen desde Capital hacia Provincia, doblarán a la derecha y en sentido inverso hacia el otro lateral para evitar este punto, hacer una especie de bypass para evitar este punto de ruta 3 y Atalco, que es donde puntualmente está el corte. Corte total en la ruta 3, entonces. Gracias, Diego de Marco.